Yulia Rocío Fuentes Díaz grabó como era víctima de extorsión por parte de un hombre, quien al parecer minutos después la asesinó por negarse a pagarle la vacuna que le exigía. Este hecho lamentable se presentó en el municipio de Simití, en el departamento de Bolívar. Absurdo y lógico que llegue una persona así de la nada a decirle uno eso, o sea, ¿a dónde se ha visto eso? ¿Que uno trabaja para darle a la gente que llega a pedirle a uno? ¿A dónde se ha visto eso? O sea, ¿en ningún lado? Imagínate, ¿en ningún lado? O sea, no puede ser eso, así, cuento, así, cuento, así. ¡Ay, la absurda! ¡Carajo! Que uno tiene que querer al que aparezca de la nada a decirle esas cosas a uno. No aparezca de la nada. No. Sí, viene de la nada, porque es que yo no conozco en Colombia ninguna empresa que de pronto venga uno a pedirle o qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagínate, bueno, si son organizaciones que tienen años, trabajen para que consigan de dónde, porque imagínate. Trabajen para que consigan de dónde. Claro, pues todo. Las autoridades señalaron que ya tienen identificados a los responsables del hecho y se espera dar con su paradero en los próximos días. ¡Gracias! Y ya está. Y ya está. Música Y ya está. CC por Antarctica Films Argentina